En 1836, la duquesa de San Fernando de Quiroga solicitó, le pidió a Rosario Béis, que era una pintora que ella protegía, quizá porque los propios duques habían conocido a Goya cuando estuvieron en el exilio y ella fue discípula de Goya, le encargó la copia de su propio retrato que había realizado unos años antes el pintor Rafael Tejeo. Esta copia, que probablemente tiene un uso familiar, aparece incluso en el testamento de la duquesa, pero esto es algo que no se descubrió hasta el año 2007, cuando, gracias a la investigación realizada con motivo de una exposición aquí en el Museo del Prado, se pudo descubrir la autoría de esta obra, ya que esta obra había ingresado en el Museo después de la Guerra Civil, en 1942, procedente del Servicio de Recuperación Artística, y desde el momento de su ingreso siempre se había dado por hecho que el autor de esta copia era Rafael Tejeo y nunca se había puesto en duda esta autoría, hasta, como digo, el año 2007, en que se descubrió que la autora de esta maravillosa copia es la pintora magnífica del siglo XIX, Rosario Béis. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.